Buenos días tardes noches gente, hoy en el vídeo de hoy acerca de los backrooms explicaré el nivel número 4 llamado. Oficina Abandonada. Recuerde que toda la información sacada es de la página wiki oficial del fandom de los backrooms, con esto entonces comencemos. Nivel 4 Oficina Abandona. Este nivel es un edificio de oficinas totalmente vacío con muy pocos muebles que se pueda encontrar, contiene ventanas pero en la mayoría de ellas no se puede ver, están oscurecidas y las que no lo estén deben evitarse porque son una trampa. Algo que si tiene son máquinas expendedoras, enfriadores de agua y fuentes que contienen agua de almendras que vienen excelentes para la supervivencia. Aunque no es muy difícil ya que no hay prácticamente entidades que te pueden atacar solo algunos, han visto a Smillers rondando el nivel pero no residen de él, de ahí en más no hay muchas entidades por lo que si hay una gran cantidad de personas. Haciendo que este nivel sea uno de los mejores para conocer personas, conseguir suministros y hacer intercambios o reclutamiento. Es ideal abastecer en este nivel con todo lo que pueda ya que en los siguientes todo va a ser peor. Entradas. Hay múltiples maneras de entrar al nivel 4. No clipear una puerta en de up te llevará al nivel 4. También se puede llegar desde el nivel 3 utilizando los ascensores o siguiendo un letrero que diga oficina. Encontrar una puerta desbloqueada en el nivel 2 y entrar por ella te llevará al nivel 4. Caer por el hoyo del nivel 283 tiene la posibilidad de transportar a los buzos por el techo del nivel 4. Pasar por una puerta naranja en el nivel 160 es otra forma de entrar. La puerta del nivel 332 tiene la posibilidad de llevarte a este nivel. También se puede acceder al nivel 4 perforando un agujero en la pared en el nivel 462. Uno puede meterse en un archivador en el nivel 329 y aparecer aquí. Si entraste al nivel 894 a través de la escalera secreta, puedes regresar aquí por la misma ruta. En el nivel 7, encontrando una puerta lateral doble con un letrero de no salir y entrando por ella hará que regreses al nivel 4. Encontrando algunas puertas que llevan a otros niveles incluido el nivel 4 en el nivel 4.2. No clipear un cuerpo en el nivel 4.4 te llevará de regreso al nivel 4 o sus subniveles. Entrar por una puerta exclusiva para empleados en el nivel 330 puede conducir a uno aquí. Salidas el nivel 4 tiene salidas ocasionales que conducen al nivel 5 o al nivel 6. Rompiendo una pared en el nivel 4 hará accesible el nivel 4.1. La mayoría de las salidas toman la forma de escaleras de estilo oficina o ascensores ocasionales que pueden llevar al nivel 160 e incluso conducir de regreso al nivel 3. Entrar por una puerta con un número de bronce 6 te llevará al nivel 332. Si encuentras una estantería, busca un libro llamado Club de Idiomas después de la escuela y muévelo como una palanca, aparecerá una escalera secreta que conduce al nivel 894. Caer por una ventana conducirá al nivel 501.